¡Sip! ¡No! ¡Sip! ¡Muy bien! Y te la lleva así para arriba, para arriba, andando, parándote ¡Sip! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Venga! ¡Vela! ¡Qué guapa es, vela! ¡Qué guapa! ¡Sip! ¡Sip! ¡Muy bien! ¿Tumba? ¡No! ¡No se da demasiado! ¡Sip! ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Ve que le vea la carita! ¡Qué bonita es, vela! ¡Qué bonita! ¡Qué ojos más bonitos! ¡A ver, cariño! ¡Qué guapa! ¡Qué dientes más lindos! ¡Venga! ¡Anda un poquito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vela! ¡Venga! ¡Vela! 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 en el otro lado mira, 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 chica, chica chica, chica, chica muy bien que guapa, eh mira la cámara, eh